Teoría de la Cámara de Gas. Las ruinas de Occidente. 28 de septiembre de 1944. Lublin Magdanek. Polonia. El ejército rojo libera el primer campo de exterminio. Adolf Hitler era un gran lector. Insomne leía un libro cada noche. El dictador antisemita poseía una biblioteca de 16.000 libros, entre ellos un gran número de ediciones bibliófilas. El nacionalsocialismo es, intelectualmente, producto del resentimiento, y puede que hasta sea el producto emblemático del resentimiento en Occidente, pues este hombre, que ya desde joven tiene veleidades artísticas, mientras que su padre, funcionario de aduanas, quiere que entre como él en la administración pública, siempre se consideró un artista, y nunca lo fue. Cuando se alista para combatir en el otoño de 1914, en el espacio del formulario donde debe poner su profesión, escribe artista, aunque en realidad era operario de taller. Después de los cuatro años de la Gran Guerra, a comienzos de la década de 1920, pese a no haber publicado nunca nada, cada vez que debe consignar su profesión, anota, escritor. En su primera juventud, impresionado por el fasto de los oficios católicos, embriagado por la pompa, Hitler considera la posibilidad de hacerse sacerdote. Se sube a una silla y pronuncia sermones. Catequiza a sus compañeros del colegio. Luego, abandona la idea, pero conserva la fe. Toda su vida oscila entre el deísmo filosófico y el catolicismo paulino. Al contrario de algunos de los dignatarios del Tercer Reich, nunca será ateo, ni pagano, ni anticristiano. En las primeras páginas de mi lucha, Hitler señala que su formación católica y su educación religiosa han desempeñado un papel importante en la formación de su personalidad. Nada lo obligaba a confesar algo que no pensara. Por muy desagradable que resulte la idea, Hitler fue cristiano, como el antisemita San Juan Crisóstomo o el partidario de la espada cruzada San Bernardo de Claraval. Volveré más adelante sobre esta cuestión. Al cabo de un tiempo, después de haber escuchado Ad Nauseam las óperas wagnerianas, hasta cuarenta veces Tristán, Hitler sueña con ser compositor. Luego renuncia a ese sueño. Después, creyéndose dotado para el dibujo, quiere ser dibujante. Pero a los trece años pierde a su padre, que muere de una apoplejía, y seis años después a su madre, que muere de cáncer. Llega a Viena para presentar su expediente en la Academia de Bellas Artes. Lo rechazan en dos ocasiones. Estaba tan convencido de que lograría entrar que el anuncio de mi fracaso me golpeó como un rayo en un cielo claro. Decepcionado, alienta la esperanza de ser arquitecto. Estaba firmemente convencido de que llegaría a hacerme un nombre en la arquitectura, escribe. Pero para seguir la carrera hace falta una formación que él no tiene. Cura renunciante, compositor reprimido, artista rechazado, arquitecto impedido, Hitler fue pintor. Pero primero de brocha gorda. Obrero no querido por sus compañeros de obra, pues es vegetariano y bebe leche. Separado del proletariado adicto al alcohol. Come en el comedor comunitario. Duerme en los refugios o al aire libre por las noches. De día palea nieve. Carga maletas en la estación de tren. Vive de trabajitos temporales. Durante cuatro años Hitler conoce la miseria y el hambre. Ve a su alrededor la precariedad social y los estragos provocados por la pauperización. La dificultad para encontrar un trabajo y para conservarlo. Los salarios que apenas permiten sobrevivir. El refugio en la bebida. El abandono del hogar conyugal y la violencia familiar. El sindicalismo que utiliza políticamente a los obreros en lugar de ayudarlos. Las viviendas insalubres. Y la alimentación deplorable. Hitler hace una descripción de la condición obrera de la que no renegaría un Dickens ni un Marx. Por entonces se ha convertido, según su propia expresión, en un pequeño pintor. Ha comenzado pintando acuarelas que venden la calle. El alto concepto que tiene de sí mismo no se acomoda bien con su vacuidad social ni con sus fracasos repetidos. La Primera Guerra Mundial estalla en agosto de 1914. El 28 de octubre, Hitler tiene su bautismo de fuego. Su batallón recibe un sangriento revés. El hombre del resentimiento encuentra en la vida de soldado materia suficiente para construirse su propia subjetividad. El artista fracasado se transforma en un guerrero que sale a la luz por el espectáculo del combate. Como Ernst Jünger hace de la guerra una higiene existencial. Ambos piensan que la perpetua proximidad con la muerte en el campo de batalla da un sentido a la vida. Arriesgar el pellejo es ganarse un alma. Por los millones de hombres que no regresarán, todos muertos, descuartizados, pulverizados, pulverizados, esparcidos, desparramados, triturados, molidos, aplastados, perforados, decapitados, traspasados, transformados en papilla sanguinolenta, mezclada con el lodo de las trincheras. Otros millones regresarán, pero con el alma muerta, descuartizados, pulverizados, etc. Hitler forma parte de estos últimos. Un muerto vivo que a lo largo de toda su vida transforma en muerte todo lo que toca. Tánatos lo ha contaminado y él contaminará con Tánatos. El antisemitismo termina por ser la respuesta a todas las preguntas, la solución a todos los problemas, lo que define la ideología como patología o la patología como ideología. Hitler no nace antisemita. Ninguno de sus padres lo era, él se hace antisemita. Cuando su madre muere de un cáncer, Adolf le ofrece una de sus obras a su médico judío. Cuando conoce la miseria en Viena, vive durante tres años en un hogar financiado por familias judías. Cuando pena para reunir algún dinero que cubra sus necesidades básicas, acepta la limosna habitual de un amigo judío. Cuando tiene que vender sus acuarelas, se las confía a un marchante judío. Cuando las vende, la mayor parte de sus compradores son judíos. Y, como todo resentido, Hitler hace pagar más tarde el bien que le han hecho. Mientras tanto, vive la humillación personal de una vida fracasada, sumada a la humillación colectiva de una guerra perdida. En efecto, se entera de que la Primera Guerra Mundial ha terminado, con rabia y lágrimas, en una cama de hospital de Pasevalk, en Pomerania, después de haber sufrido un ataque con gas mostaza en el campo de batalla, cerca de Ypres. Más tarde presentará este episodio, seguido de ceguera, en el primer sentido del término, como el disparador de su afán por dedicarse a la política. Todas las preguntas complejas que se plantea desde entonces encuentran su resolución simplista en la respuesta antisemita. Por consiguiente, al fascismo de Mussolini que lucha contra el bolchevismo, Hitler agrega la dimensión racial antisemita. El nacionalsocialismo es un fascismo racial. El judío se convierte en el chivo expiatorio de toda la negatividad del mundo. Los responsables de la miseria generalizada, los judíos. De la pobreza reinante en todas partes, los judíos. De la prostitución en las calles, los judíos. De la impericia de la democracia, los judíos. De la economía al servicio de la pauperización, los judíos. Del pacifismo que ablanda y hace perder las guerras, los judíos. Del capitalismo que arruina a los pueblos, los judíos. De la prensa que adoctrina y miente, los judíos. Del bolchevismo que amenaza en toda Europa, los judíos. Del comunismo que rebaja a los seres humanos al rango de animales, los judíos. De la guerra destinada a beneficiar a los traficantes de armas, los judíos. Del sindicalismo transformado en sinecura, los judíos. Del materialismo transformado en la máxima aspiración de la civilización, los judíos. Del arte degenerado, los judíos. De su propia falta de éxito, sus fracasos y sus frustraciones, los judíos. Este pensamiento simplista encanta a los simples. Aplasta la complejidad de lo real, la diversidad del mundo, la sutileza de las cosas, la multiplicidad de las causas bajo la unicidad de un mismo y único rodillo compresor. Los judíos son culpables de toda la negatividad del mundo, desde el mismo momento de su existencia. Los judíos son, además, los responsables de la muerte de Cristo. Esta es la versión oficial de la iglesia católica, apostólica y romana desde hace dos mil años. Ahora bien, Hitler nunca dijo ni escribió nada contra Jesús. En mi lucha menciona incluso su momento preferido de la vida del Hijo de Dios, el gesto colérico con el que expulsa a los mercaderes del templo, para colmo judíos, a golpes de soga transformada en látigo. Por cierto, ese es el único momento de los evangelios en que Jesús apela a la violencia física. Pero, desgraciadamente, una sola vez basta. ¿Cómo no pensar que ese Cristo anuncia a Hitler, quien se siente llamado también él a echar a los mercaderes del templo, a esos judíos, a fin de realizar la parusía de un Reich milenario? ¿Que los judíos afirman ser el pueblo elegido? Hitler invierte la proposición. Alemania es el pueblo elegido, y el Führer su Mesías. El Jesús de los católicos ya no es el semita del judeocristianismo, sino el ario rubio de ojos celestes que representa la antípoda racial de los judíos. La salvación vendrá de la regeneración del pueblo alemán corrompido por los judíos, gracias al plan elaborado por el dictador nacionalsocialista. Como Mussolini, Hitler intenta captar a la Iglesia católica para su proyecto antisemita. La Iglesia no dirá que no. Pío XII casi llega a decir sí. Hitler cree en Dios, de eso no cabe duda. Es deísta, pero cree además la religión católica. Es fideísta. Por otra parte, no cesa de invocar a la providencia, que vela por él y decide lo que debe pasar. Cree en su destino, confía en su estrella, no deja de escribir su historia bajo el signo de lo que debe suceder. Se cree escogido, elegido, nombrado, designado por la providencia. Las teorías hegelianas del gran hombre y de la escritura de la razón en la historia encuentran en él una nueva ilustración. Hitler cree que la historia lo hace a él, al mismo tiempo que él hace la historia. Piensa a sí mismo que la historia no puede ser otra que la que él quiere, puesto que él mismo es querido por una fuerza más fuerte que él. Cuando en mi lucha rememora el momento en que se encuentra en Viena, solo, huérfano de padre y madre, sin dinero, sin trabajo, sin empleo, sin horizonte, afirma. En lo que en aquel entonces me pareció una dura prueba del destino, veo hoy la sabiduría de la providencia. La diosa de la necesidad me cogió del brazo y a menudo me amenazó con quebrármelo, y así mi voluntad creció con los obstáculos que me hicieron duro y capaz. En la filosofía de Hegel, la sabiduría de la providencia es el motor de la historia. La idea, la razón, el concepto, la verdad, la verdad, son para él el otro nombre del Führer, el que guía porque es guiado. Ese deísmo va acompañado de cierto fideísmo. Recordemos que se llama fideísmo a la adhesión a verdades religiosas del país en el que uno se encuentra, sin deseo de justificarlas por medio de la razón, el razonamiento, la reflexión o la argumentación. La tradición trae consigo la verdad, la fe hace la ley. Querer probar la existencia de Dios es una misión condenada al fracaso. Estamos habitados por él, y él tomará la forma que le dé la historia. Para Adolf Hitler es el dios cristiano, en su caso, católico, y nunca persiguió al cristianismo en cuanto tal. Como ya sabemos, a los campos de concentración iban a parar todos los que se oponían a su doctrina, pero también aquellos que según él estaban intrínsecamente por su propia naturaleza llamados a oponérsele. Los judíos, los gitanos, los comunistas, los francmasones, los homosexuales, los bandidos. Todos ellos llevaban una marca infamante, desde la estrella amarilla para los judíos, a los triángulos de diferentes colores para las demás categorías, rosa, verde, pardo, negro, etc. Sólo existe una categoría de oponentes religiosos identificados como tales, y son los testigos de Jehová, portadores de un triángulo violeta, pero no el resto de los cristianos. Lo que Hitler le reprocha al cristianismo es únicamente su versión pacifista. Cuando piensa en el nacional socialismo en términos de civilización, no lo imagina como un régimen adscrito al ateísmo o al agnosticismo, menos aún al paganismo, sino como un cristianismo de choque, el que toma la espada de manos de San Pablo para continuar su misión, que él estima civilizadora e imperialista. Esta espada católica ya ha sido útil durante las cruzadas contra los infieles, durante las masacres de herejes en Europa, durante los etnocidios de los pueblos amerindios en el Nuevo Mundo, durante las matanzas de protestantes en las guerras de religión, durante las guerras coloniales del siglo XIX, durante la guerra de secesión de Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial. Hitler puede así situar bajo su bandera a Constantino, el emperador que por las armas y la violencia convirtió el imperio romano al cristianismo. A San Juan Crisóstomo, doctor de la iglesia, patriarca de Constantinopla, antisemita virulento, autor de sermones de una violencia increíble contra los judíos. San Agustín, padre de la iglesia, que teoriza, legitima y justifica el asesinato del prójimo en una guerra que llama justa, siempre que sea en nombre de Dios. San Bernardo de Claraval, que invita al combate furioso bajo el estandarte que lleva la cruz. Pedro el Venerable, abate de Cluny, que justifica las cruzadas. Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, pensador de la guerra justa. Santiago de la vorágine, el arzobispo de Génova, que, en la leyenda dorada, un bestseller medieval, pone en escena a una cantidad increíble de santos que guerrean en defensa de Dios. El dominico Francisco de Vitoria, o el teólogo jesuita Francisco Suárez, que teorizan acerca de la guerra preventiva. Detengámonos aquí. Es larga la lista de pensadores y teóricos, filósofos y teólogos cristianos que no vieron contradicción alguna entre su religión y la destrucción masiva de sus adversarios. Desde sus orígenes, la iglesia ha sido mucho más quisquillosa en lo tocante a la prohibición de la sexualidad libre que a la interdicción de la guerra, por más que entre los diez mandamientos exista uno que prohíbe matar y no haya ninguno que niegue el libre gozo del propio cuerpo. Pero el cristianismo no se preocupa tanto por imitar al Jesús de la paz, que perdona y ama a sus enemigos. Prefiere imitar al Pablo de la guerra, que enciende hogueras y asocia su nombre a un arma. Hitler no entra en este género de detalles intelectuales, pero en mi lucha precisa que se adhiere a ese linaje de cristianismo de hierro. Hay que ignorar la duda, afirma, y después agrega, tenemos que aprender de la iglesia católica, que no transige nunca sobre el dogma que sólo la fe hace posible. Así, cuando concibe la creación de su Reich, Hitler toma nuevamente ejemplo del cristianismo, ya que no se contentó con alzar sus propios altares, tuvo que decidirse a destruir los altares paganos. Sólo esta intolerancia fanática podía crear la fe apodíctica. Era la condición previa e indispensable. ¿Qué es la fe apodíctica? Es una creencia necesariamente verdadera, que surge en virtud de una evidencia inmediata o de una demostración deductiva. Dicho de otro modo, con esta expresión, que corresponde al registro filosófico, concretamente kantiano, Hitler, que había leído a Kant, cuyas obras lo sobrevivieron en las ruinas del Berghof, señala paradójicamente que esa evidencia se funda en la fuerza. La historia del cristianismo le da la razón. El fideísmo encuentra aquí su genealogía inmanente. Hitler defiende a la iglesia, y se niega a que en nombre de tal o cual crimen cometido por uno u otro de sus miembros, se lance el oprobio sobre la totalidad de la institución. Si comparamos la grandeza de las organizaciones religiosas que tenemos ante nosotros con la imperfección corriente del hombre en general, debemos reconocer que la proporción entre los buenos y los malos pone por delante a los medios religiosos. En el clero encontramos, naturalmente, personas que se sirven de su misión sagrada para favorecer sus ambiciones políticas. Personas que en la lucha política olvidan de manera deplorable que deberían ser los depositarios de una verdad superior y no los protagonistas de la mentira y de la calumnia, pero, por cada uno de esos indignos, encontramos miles de honestos eclesiásticos, enteramente fieles a su misión, que emergen como islas por encima del pantano de nuestra época mentirosa y corrupta. Hitler cree, pues, en una verdad superior, al servicio de la cual se encuentra mayoritariamente comprometido el clero. Y prosigue, tengo tan poco derecho a condenar a la iglesia cuando un individuo corrupto, vestido con la sotana del sacerdote, comete un crimen despreciable contra las costumbres, como a condenar al hombre que, como tantos otros, ensucia y traiciona su nacionalidad, sobre todo en una época en que vemos esto a diario. No hay que olvidar, tampoco, sobre todo en nuestros días, que por cada uno de esos efialtes se pueden encontrar miles de curas cuyo corazón sangra por las desdichas de nuestra nación y que desean tan ardientemente como los mejores de sus compatriotas que llegue el día en que el cielo nos sonría al fin de nuevo. Una vez más, ¿hay en esto alguna declaración anticristiana? ¿Alguna declaración atea? ¿Alguna crítica anticlerical? ¿Alguna diatriba pagana? En Alemania, dice Hitler, la religión debe defender primero a la nación, al país, al pueblo. Entonces cumple su función y hay que trabajar junto a ella. En caso contrario, la iglesia se expone al riesgo de que deba marcársele el paso. Hitler quiere que el catolicismo y el protestantismo sean alemanes, y para lograrlo toma el partido del pueblo alemán, como hiciera antes en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Las ideas y las instituciones religiosas de su pueblo deben ser siempre inviolables para el jefe político. Si no es así, debe dejar de ser político y transformarse en un reformador, si tiene lo necesario para hacerlo. La religión cristiana es, pues, compatible con el nacionalsocialismo, al contrario que el judaísmo, que para Hitler es, ante todo, una religión identitaria, separatista, insertada en el seno de la nación. Un católico y un protestante pueden ser primero alemanes, un judío no, pues será siempre en primer lugar judío, por lo tanto inasimilable, incompatible con el proyecto de un nacionalismo integral. Constituye un obstáculo para la unidad orgánica del pueblo germánico. Hablando del judío, como él lo llama, Hitler escribe, su vida es sólo de este mundo y su espíritu es tan profundamente ajeno al verdadero cristianismo como lo era su carácter hace dos mil años, al del gran fundador de la nueva doctrina. Hay que reconocer que éste nunca ocultó la opinión que tenía del pueblo judío, contra el cual usó hasta el látigo, cuando le hizo falta, para expulsar del templo del Señor a este adversario de la humanidad entera, quien como siempre no veía en la religión sino un medio de hacer negocios, pero también por eso, por esto, Cristo fue llevado a la cruz. Este texto habla por sí mismo. Existe un verdadero cristianismo, el de Jesús, que echa a los mercaderes del templo, que sólo piensan en hacer dinero y se sirven de su religión para tal fin. ¿Acaso no leemos en el Evangelio de San Juan que el mismo Jesús dice a los judíos que su padre es el diablo? Lo mismo vemos en los demás evangelios, que abundan en referencias antijudías. Cerca de cuarenta en Marcos, ochenta en Mateo, ciento treinta en Juan, ciento cuarenta en los hechos de los apóstoles. Ese Cristo que no ama a los judíos es, pues, el gran fundador de la nueva doctrina, y esa nueva doctrina, en la medida en que es antisemita, vigorosamente antijudía es verdadera. Será, pues, la doctrina del nacionalsocialismo teórico al mismo tiempo que la del nazismo en la práctica. El látigo de Cristo se transformará en cámaras de gas. Lo que nos enseña la historia, lo que muestran los hechos, corrobora la teoría de Hitler. El verdadero cristianismo, por ser antisemita y retomar de manos de Jesús el látigo que sirve para castigar a los mercaderes, resulta ser un claro aliado del nacionalsocialismo. El Vaticano que suscribe el mismo antisemitismo contra el pueblo de Isida, estimará finalmente que, a fin de cuentas, ese régimen es aliado suyo. Y esta es la razón por la que la obra de Adolf Hitler no se encuentra en el índice de libros de lectura y consulta prohibidos por la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cuáles son los pensadores que encontramos en esta lista de obras prohibidas por los papas a lo largo de los siglos? Dahlenberg, el enciclopedista, Descartes, el racionalista, Baile, el tolerante, Becaría, el abolicionista, Bentham, el utilitarista, Berkeley, el idealista, Charron, el escéptico, Comte, el positivista, Condillac, el sensualista, Diderot, el hedonista, Erasmo, el humanista, Fenelon, el quietista, Fontenelle, el libertinista, Fourier, el socialista, Hobbes, el materialista, Hume, el empirista, Kant, el criticista, Locke, el liberal, Stuart Mill, el utilitarista, Montaigne, el fideísta, Montesquieu, el satírico, Pascal, el jansenista, Rousseau, el deísta, Spinoza, el judío, Voltaire, el anticlerical, pero Hitler, el nacionalsocialista, no. También irán a parar al índex Bergson, Sartre y Beauvoir, pero no Hitler. Los ensayos, sí. El discurso del método, sí. La crítica de la razón pura, sí. Pero mi lucha, no. La iglesia católica no encontró, pues, en ese libro, ningún rastro de anticristianismo, ningún signo de paganismo, ninguna marca de ateísmo. Se puede entender que Meslier figura en el índex, pues con su testamento fue el primero en anunciar la muerte de Dios y en demostrar hasta qué punto la religión era cómplice de los poderosos para someter a los desposeídos. También se puede comprender que Lutero y Calvino se hayan incluidos en él. Sobran las explicaciones. A ellos se debe el cisma mayor del protestantismo. También se comprende que no esté ausente Copérnico. Con las revoluciones de las esferas celestes pone la tierra en la periferia del universo cuando Dios la había situado en el centro. Fácil es explicarse por qué figura Darwin en esa lista, ya que con el origen de las especies derriba la fábula creacionista, mostrando que el hombre procede del animal, su semejante. Pero, ¿por qué, pues, no hay lugar para mi lucha? Porque la iglesia no ve que haya nada reprochable en este libro. Para evitar tener que pensar en la colusión del nazismo y el cristianismo, y después en la del cristianismo y el nazismo, salvo algunas raras excepciones, occidente se ha construido un útil parapeto ideológico. Hitler habría sido ateo, pagano, anticristiano. Así, caía de facto en el campo del mal, se transformaba en una figura del anticristo. La moral moralizadora nos libraba de reflexionar sobre ese asunto. Prohibía que leyéramos y reconstruyéramos la historia. El asunto estaba arreglado. Bastaba con deplorar sin necesidad de comprender. Hitler llegaba a constituir el parangón del mal, y el mal se trata mediante el encantamiento catártico contra satánico. Analicemos esta inscripción que encontramos en la hebilla del cinturón de los soldados del Tercer Reich, Gott mit uns, Dios está con nosotros, que significa, remite, por cierto, a una divisa militar alemana muy anterior. Ya desde 1701 era el lema de la casa real prusiana y después el del Kaiser. Pero Hitler podría haber terminado con esta tradición y fabricar todos los cinturones que hubiera querido con una divisa atea o pagana. Si mantuvo esta frase es porque la suscribía. Las SS por su parte tenían otra, Meine Ehre heißt Treue, que significa Mi honor se llama fidelidad, una profesión de fe que no contradice el Dios está con nosotros y que tampoco es atea ni pagana, pero que muestra explícitamente que esa sección militar se encontraba bajo las órdenes directas de Hitler. El Führer se adhiere a la lógica cristiana de la guerra santa, de la guerra justa, de la guerra preventiva. No dice nada contra Cristo, nada contra la iglesia, nada contra el cristianismo. Hasta escribe más bien a favor. Sobre todo quiere que con la ayuda de Dios, que es providencia, el pueblo alemán sea el pueblo elegido y conduzca a la humanidad a una civilización nueva. La guerra es una de las modalidades del látigo. Hitler llega legalmente al poder el 30 de enero de 1933. En esa época, el 90% de los protestantes alemanes, incluidos pastores y teólogos, le son favorables. Algunos de los intelectuales y los pensadores, de los filósofos y los historiadores, acusan al pueblo y dudan de la democracia, pues ven en el advenimiento de un dictador a través del voto la prueba de que el pueblo no piensa. Un enfoque que hace poco caso al hecho de que con frecuencia lo que piensa el pueblo es lo que los formadores de opinión lo obligan a pensar, a fuerza de propaganda, de periodismo, de ideología y a través de conferencias, de publicaciones, de sermones, de cursos, de libros, de mensajes radiodifundidos, el mundo intelectual en su conjunto hizo posible la aparición del nacionalsocialismo, su acceso al poder y su mantenimiento al frente del Estado. Justo después de la guerra, en 1945, Max Weinreich escribe un libro titulado Hitler y los profesores, donde detalla con esmero, los mecanismos de construcción y mantenimiento de ese resentimiento nacional. De manera que, al resentimiento personal de Hitler, artista frustrado que aspira a la celebridad, hay que agregar el resentimiento de todo un pueblo humillado por la victoria francesa de 1918, seguida por la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. La Galería de los Espejos es el lugar en el que, en 1871, se había proclamado el Imperio Alemán. Francia inscribe, pues, su gesto en una lógica de venganza. Ningún país vencido está presente ni representado. Alemania, vencida, debe morder el polvo francés. Se reducen sus fronteras. Se le prohíbe anexarse a Austria. Se desmantela y despieza el imperio austrohúngaro a favor de los vencedores. Se le priva de una parte de su población y de su territorio con la transmisión a Francia de Alsacia, Merte y Mosella. Se le impone la administración internacional de la cuenca del Sarre. Se le asignan a Polonia partes de su territorio. Se le confisca Danzig, que se convierte en una ciudad libre y ofrece un acceso al mar a los polacos. Se destruye todo su arsenal militar. Se le prohíbe reconstituirlo. Se la obliga a suprimir el servicio militar y a desmilitarizar inmensos territorios. Se le fijan reparaciones de guerra aberrantes y cuantiosas sanciones comerciales, entre ellas la confiscación de ciertas patentes rentables. Se le prohíbe cobrar impuestos de importación a ciertas mercancías procedentes de Francia. Se destruye el imperio colonial alemán y los países vencedores se reparten las colonias. Se la obliga a ceder sus emporios comerciales. Alemania, vencida, está de rodillas. Al mismo tiempo que se la condena a pagar inmensas reparaciones de guerra, se le prohíben los medios comerciales, industriales y coloniales que le permitirían satisfacer esa deuda inconmensurable. La humillación nunca genera más que deseos de venganza. Condenar al vencido a una pena imposible de cumplir es vedar la paz y preparar una nueva guerra. Hitler es el hombre que propone la venganza. El Führer se transforma en el salvador que quiere lavar la afrenta con la sangre de la guerra. En el nacionalsocialismo coinciden el resentimiento de un hombre y el de un pueblo, de un país, de una nación. El poder de la palabra de Hitler no es otra cosa que la potencia de un verbo que promete la venganza. En ese juego, la bestia más brutal tiene la promesa de ganar. Su verbo no tiene misterio. El odio de un pueblo adquiere voz en la neurosis de un hombre, antes de encarnarse en el cuerpo estático del pequeño cabo devenido amo del Reich. La Iglesia consiente en apoyar ese propósito funesto. Comienza por suscribir un proyecto de rearmamento de Alemania. Firma un concordato con Hitler el 20 de julio de 1933. Guarda silencio cuando los nazis boicotean los comercios judíos. Tampoco dice nada cuando en 1935 se proclaman las leyes raciales de Nuremberg. No hace tampoco ningún comentario en 1938, tras la noche de los cristales rotos. En 1939 no condena que las tropas del Tercer Reich invadan Polonia, pero sí que condena que los soviéticos invadan Finlandia. Suministra sus ficheros de archivos genealógicos al poder nazi, que entonces puede saber quién es judío y quién no lo es, aunque encubre a los judíos conversos o casados con cristianos en nombre del secreto pastoral que sólo protege a los fieles de Cristo. Toma partido en Croacia por el régimen pronazi de Lustasha ante Pavelich. En 1942 no condena ni en público ni en privado la solución final adoptada en la conferencia de Vance. No excomulga ni excomulgará jamás a ningún nazi, mientras que en 1949 excluye de la Iglesia a todos los comunistas, independientemente de su origen, con el argumento de la colusión entre bolchevismo y judaísmo. Cinco años después de que fuera liberado el primer campo de exterminio nacional socialista, el Vaticano no ha perdido nada de su saña, de su vindicta, sino ya de su odio contra los judíos. Volvamos a 1934. Hitler, católico, debe transigir con los nazis que son francamente ateos o paganos, como es el caso de Heinrich Himmler y las SS, de Alfred Rosenberg y su mito del siglo XX, y de Richard Walter Daré, autor de La raza, subtitulado Nueva nobleza de la sangre y del suelo. Todos se adhieren al misticismo, al ocultismo, al esoterismo, al orientalismo, pero hay, 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 es justamente entre esta franja de iluminados donde la referencia a Nietzsche hace estragos. La figura ontológica del superhombre transformado en figura política de las SS que mata más allá del bien y del mal, el eterno retorno de lo mismo en el que sólo hay lugar para el asentimiento de lo existente, el famoso amor fati, desfigurado en una teoría de la historia cíclica en la que uno puede querer que suceda algo diferente de lo que debe suceder. La crítica de la moral como imposibilidad en una configuración fatalista de repetición de lo mismo que deviene práctica jubilatoria de la inmoralidad. La filosofía de la historia trágica en la que el determinismo dicta la ley transformada en filosofía de la historia optimista, en la que uno puede invertir el curso del río histórico. El antijudaísmo dirigido contra San Pablo, que se transforma en antisemitismo genocida. La noción ontológica de voluntad de poder depravada en el elogio político de la subordinación. La lectura de los conceptos filosóficos de fuerza y de debilidad realizada una vez más bajo el signo de la política. La lista de pensamientos de Nietzsche deformados y corrompidos en la ideología de esos defensores del culto de Odín, de los reyes de Tule y otras pamplinas ocultistas. Es larga. Hitler no era en modo alguno nietzscheano. Aleni Riefenstahl, que lo interroga sobre sus lecturas y le pregunta si lee a Nietzsche, le responde, no, no puedo obtener gran cosa de Nietzsche. Es más un artista que un filósofo. No tiene la comprensión límpida de Schopenhauer. Naturalmente aprecio el genio de Nietzsche. Sin duda escribe en el lenguaje más bello que pueda ofrecer hoy la literatura alemana, pero no es mi guía. Su visita a los archivos de Nietzsche en Weimar, su encuentro con la hermana del filósofo, que era una antisemita fanática y nazi convencida, y que le regaló al Führer un bastón con empuñadura de su hermano, no le hacen cambiar de parecer. No es mi guía, repite Hitler, quien se identifica en cambio con Schopenhauer, cuyo busto preside su escritorio y cuyo libro emblemático, El mundo como voluntad y representación, estaba en su moral cuando fue a la guerra de 1914-1918. Schopenhauer es el filósofo de la voluntad ciega que guía al mundo, el pensador del arte y de la música, el teórico de la arquitectura entendida como música congelada, el misógino soltero, el detractor de la democracia, el antisemita declarado que habla de la pestilencia judía, el enemigo de los profesores universitarios, el budista vegetariano que invita a renunciar a la sexualidad y a la procreación, y que en el mismo orden de ideas defiende la compasión por los animales. Se sabe que Hitler quería mucho a Vauxhall, su zorro en las trincheras, y a Blondie, su pastor alemán, a la que suicida antes de darse muerte él mismo en el búnker. Schopenhauer es, además, en Metafísica de la Muerte, un capítulo de su obra magna, el teórico del individuo que no es nada, o más precisamente, que es el juguete de la especie, que en cambio lo es todo. Por lo que él mismo dijo, y a juzgar por lo que hizo y lo que fue, Hitler nunca fue nietzcheano, pero fue decididamente eschompe, eschompe, eschopenhaueriano y fichtiano. Fue Leni Riefenstahl quien le regaló las obras completas de este filósofo, que en 1808, cuando Berlín estaba ocupada por los franceses, invita a su pueblo a sublevarse contra el ejército napoleónico, a diferencia de Hegel, que colabora con el invasor. El discurso a la nación alemana de Fichte está en las antípodas y hasta es el antídoto del elogio de Napoleón, escrito por el autor de la Fenomenología del Espíritu. Hegel, en efecto, escribe a Nietzsche Hammer el 13 de octubre de 1806. He visto al emperador, esa alma del mundo, salir de la ciudad a reconocer el terreno. Es, efectivamente, una sensación maravillosa ver a semejante individuo, que, concentrado aquí en un punto, montado en su caballo, se extiende por el mundo y lo domina. Fichte era, además de un antisemita belicoso, un pensador de la excepción alemana, un nacionalista turiferario de la pureza y de la eficiencia filosófica específica de la lengua de su país, más preocupado por dirigirse al pueblo que a sus élites. Hitler no se inclinaba por el ocultismo ni por el paganismo ni por el ateísmo. Agreguemos que tampoco suscribía el nischianismo. Todo lo que puede decirse de él es que era seguidor de Schopenhauer y de Fichte. El libro que permite conocer la relación que mantenía Hitler con el cristianismo es el del obispo Alois Judal, Fundamentos del nacionalsocialismo, escrito en 1936. El prelado austríaco antisemita desea que haya colaboración entre el catolicismo y el nacionalsocialismo para constituir un ejército cristiano capaz de sostener la guerra contra la Rusia soviética y librar de este modo a Europa de la amenaza llamada judeobolchevique. Hitler no está de acuerdo con las tesis expuestas por Rosenberg en el mito del siglo XX, aun cuando éste sea el jefe ideológico del partido nazi. Cabe mencionar que la obra de Rosenberg sí está incluida en el índex. El libro, de tirada modesta, se transforma de golpe en un bestseller y llega a ser el segundo libro más vendido en el Tercer Reich después de Mi lucha. Alois Judal insta a Hitler a aclarar su posición. ¿Sostiene o no sostiene las tesis paganas de Rosenberg? En caso de que el Führer quiera establecer la separación respecto de ese campo pagano, Judal plantea colaborar con un nacionalsocialismo cristiano sobre la base de una cierta comunidad de visiones arquitectónicas. La doctrina paulina, según la cual todo poder procede de Dios. La teocracia contra la democracia. El antisemitismo furioso. El odio del bolchevismo. El miedo manifestado por los dirigentes soviéticos de que emerja un frente común que una el fascismo con el catolicismo romano, como temía a Molotov. Hitler, quien estima que el mito del siglo XX del ocultista pagano Rosenberg es confuso e inadecuado, es más afín a los fundamentos del nacionalsocialismo del obispo católico Alois Judal. Del mismo modo en que Mussolini quiere fascizar la iglesia, Hitler quiere nazificar el cristianismo. Ninguno de los dos quiere cristianizar sus dictaduras. La iglesia oficial podría haberse negado y haber presentado resistencias, pero no lo hizo. Precisemos de todas maneras que Pío XI, que era papa desde febrero de 1922, publica en marzo de 1937 una encíclica redactada en alemán y no como era habitual en latín, que titula Mit Brennen der Sorge, es decir, con ardiente inquietud. En ella fustiga claramente las tesis nazis, el neopaganismo y sus valores de la sangre y la raza, la crítica del judaísmo del Antiguo Testamento, el racismo antisemita, la fusión del nacionalismo y del catolicismo, la religión del Estado y el culto de su jefe, las múltiples violaciones del derecho, la represión contra la iglesia que se niega a seguirle los pasos, el incumplimiento de los compromisos del concordato firmado por ambas partes. En represalia, Hitler reprime a los cristianos. El 3 de mayo de 1938, mientras el Führer visita a Mussolini en Roma, Pío XI cierra el Museo del Vaticano para prohibirle el acceso a aquel y ostensiblemente, acompañado de su gendarmería, su personal y su guardia suiza, el papa sale de Roma para dirigirse a su residencia de Castelgandolfo. Regresa al Vaticano intencionadamente una vez que el dictador ha vuelto a Alemania. Algunos meses más tarde, el 6 de septiembre afirma, el antisemitismo es inadmisible, nosotros somos espiritualmente semitas. Cinco días después de haber publicado su encíclica contra el totalitarismo nacional socialista, el 19 de marzo de 1937, Pío XI publica otra encíclica, esta vez contra el bolchevismo, Divini Redemptoris, o sea, el divino redentor. En ella fustiga sin ambajes el comunismo bolchevique y ateo que pretende invertir el orden social y socavar hasta sus cimientos la civilización cristiana. El soberano pontífice admite que el orden del mundo es injusto, que genera la miseria que alimenta ese movimiento de las multitudes comunistas, pero estima que el bolchevismo es engañosa desde el punto de vista espiritual. Pío XI fue indiscutiblemente un gran papa cuando se lavó las manos ante dos dictaduras sanguinarias, dos totalitarismos arrasadores, dos visiones del mundo basadas en el odio y el resentimiento. Sin embargo, no lo hizo en nombre de la democracia. Durante un tiempo hasta creyó que el fascismo permitiría restaurar el orden cristiano arruinado por la filosofía de la Ilustración y la Revolución Francesa, lo cual no le impidió meter a Morras en el Index en 1926 ni condenar a la acción francesa. Al morir, deja el borrador de otra encíclica, Humani generis unitas, la unidad del género humano, que marcaba el terreno del antitotalitarismo. ¿Deberíamos relacionar su muerte repentina de un ataque cardíaco acaecida inesperadamente el 10 de febrero de 1939 con ese coraje político? Es verdad que Pío XI tenía 82 años, pero justo al día siguiente del de su muerte tenía que pronunciar en presencia de Mussolini un discurso contra el sistema de escuchas del régimen totalitario del Duce y su política belicista. Pío XI había solicitado además a las universidades católicas que impartieran enseñanzas contra el racismo y el antisemitismo. Esta muerte les viene como anillo al dedo a Mussolini y a Hitler. Pío XII, que lo sucede el 2 de marzo de 1939, será, en cambio, el papa de la colaboración con los regímenes fascistas. Con Pío XII las cosas se vuelven muy sencillas. Su antecesor había llegado a considerar la posibilidad de poner los fundamentos del nacionalismo de Alois Judal en el índex. Pío XII, en cambio, cubre las exacciones del régimen nacional socialista. Durante la conferencia de Vance, celebrada el 20 de enero de 1942, Hitler decreta la solución final, la destrucción física de la totalidad de los judíos de Europa. Esta devastación ya había comenzado, pero desde entonces pasa a ser de prioridad absoluta. Gerhard Riegner, representante del Congreso Judío Mundial en Ginebra, interviene ante las autoridades estadounidenses y denuncia la matanza de judíos en gran escala. Se habla de ácido prúsico, escribe el 8 de agosto de 1942. Estados Unidos informa al Vaticano, que no reacciona. En agosto de 1942, el coronel de las SS, Kurt Gerstein, asiste a varias ejecuciones en Belzec y detalla el proceso en un informe. La llegada de los prisioneros en tren, la cantidad de bajas producidas durante el viaje, las ventanas enrejadas, las caras azoradas de los niños, la clasificación de las víctimas, las mujeres, los ancianos, los niños, los hombres, los fustazos, los altoparlantes, la desnudez, los montones de ropa, las pilas de gafas, la pirámide de veinticinco metros de zapatos, los dientes extraídos, la confiscación de los objetos de valor, las cabezas rapadas, los sacos de patatas atiborrados de cabello, la ducha presentada como higiénica, seguida de la mentira sobre la supervivencia después de esta supuesta formalidad profiláctica, la entrada en la habitación de la muerte, la expresión misma cámara de gas, la saturación de los cadáveres en el cuarto, el cierre, los gases de combustión diésel, los llantos, los sollozos, la media hora de gaseado y la muerte, la inevitable muerte, la muerte masiva, la muerte industrial, la muerte total del cuerpo, del corazón, del alma, de un pueblo, del ser humano. Mueren en total seis millones de judíos. Kurt Gerstein quiere informar al nuncio apostólico de Berlín, pero éste no lo recibe. Gerstein da parte entonces al arzobispo de Berlín y le pide que advierta a la santa sede. Envía el informe al Vaticano, donde es imposible que no tengan conocimiento de lo que está sucediendo, pues esas mismas informaciones le llegan al papa por otros canales. ¿Qué hizo Pío XII? Nada. ¿Qué dijo Pío XII? Nada. ¿Confió siquiera una palabra, aunque no fuese más que a un testigo solamente, que mostrara piedad cristiana, amor cristiano al prójimo, bondad cristiana, compasión cristiana, simple humanidad cristiana? No. Conocemos la historia. Las tropas soviéticas liberan Berlín. Hitler se suicida en su búnker el 30 de abril de 1945. ¿Qué hace el Vaticano? Continúa sosteniendo al régimen derrotado. Después de la muerte del Führer, la Iglesia no pronuncia ni una sola palabra de condena de las iniquidades nacionalsocialistas. Más aún, si antes fue incapaz de ayudar a un solo judío a escapar de la muerte programada por los nazis, ahora organiza una red que, a través de los monasterios católicos y con pasaportes del Vaticano, un Estado con todas las de la ley desde los pactos con Mussolini, permite que dignatarios nazis abandonen Europa para sustraerse a los tribunales. Un hombre desempeña un papel esencial en la evasión de los criminales de guerra. Un tal Alois Hudal, autor de los fundamentos del nacionalsocialismo. La guerra ha ocasionado la muerte de 61 millones de personas del bando de los aliados y de 12 millones del lado de las potencias del eje. En total, 73 millones de seres humanos. De los nueve millones de judíos que vivían en Europa, desaparecieron dos tercios. El Vaticano de Pío XII dio su bendición a esa carnicería mundial. Encubrió esa masacre furiosa y dejó que actuara ese nihilismo que se había vuelto loco. Desde entonces no ha tenido nada que reprocharle. La prueba está en que actualmente, bajo el pontificado del Papa Francisco, en un procedimiento de derecho canónico iniciado por el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, se consideró la canonización del Papa Pío XII, no la de Pío XI, de manera que Pío XII podría llegar a ser santo de la iglesia católica en el siglo XXI. Cuando se anuncia la muerte de Hitler, el cardenal Bertram ordena a los sacerdotes de su diócesis que oficia en una misa de requien. Aquel fue el requien para Occidente. ¿Quién podía creer todavía, si no ya en un Dios compatible con tal hecatombe, al menos en una iglesia que no consideró que hubiera nada que recriminar? En su discurso ante el VI Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en 1953, Pío XII afirma, quien no está implicado en la disputa siente un malestar al ver que una vez acabadas las hostilidades, el vencedor juzga al vencido por crímenes de guerra, cuando ese vencedor se ha hecho culpable frente al vencido de hechos análogos. Yo ignoraba que en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en otros países aliados, había habido también cámaras de gas. El judeocristianismo murió por haber querido salvarse siguiendo el camino fascista.